El agua, en mano o un helado para sobrellevar los 38 grados de este sábado en Tejeda. Y hoy está más apretadito que anoche cuando llegamos. Pero por lo menos hoy corre un poco el viento, ¿sabes? Pero se aguanta. Hasta ellas eligen la sombra del pinar porque se nota que allí la brisa refresca el ambiente. Se agradece un poco el aire que sube, el alicio. Teniendo agua, teniendo todo, la verdad es que lo estábamos pasando estupendo. 37 grados en Puerto del Rosario. Esta mañana allí no se movían ni las palmeras. Parece que estamos al lado de una estufa. Fígalo. Sí, verdad, y horrible. Yo voy a la playa ya. Jornada de chapuzón y bochorno en la capital más jorera, aunque en el cielo se mezclaban el sol, las nubes y la calima. En caso no se puede estar. O estás en el coche con el aire acondicionado o en algún sitio fresquito y si no el mejor sitio es estar aquí en la playa. Y ese mismo plan eligieron los lanzarreteños. Sí, disfrutar del verano. Aunque tengan que compaginarlo con las obligaciones. Si yo ahora me baño, ahora cojo al cliente y después me pego el bañito. En la playa se está súper a gusto, pero el contraste de temperatura es grande. Porque en Costa Teguise este sábado también se notaba la calima y la falta de viento aumentaba la sensación de calor.